¿Lo que fue lo que dijeron algunos aficionados ante la estricta revisión que se está realizando para ingresar al estadio? Vamos a escucharlo. Los aficionados del equipo de Monterrey ahora tienen que pasar por una estricta revisión para poder accesar al estadio. A fin de evitar más actos violentos como los ocurridos hace un mes, donde aficionados y elementos policíacos resultaron lesionados, ahora se tomarán medidas más drásticas. Cinturones, artículos punzocortantes, encendedores, hebillas, son algunos de los accesorios que está prohibido introducir al estadio. Y ante estas medidas, los aficionados opinan. A la vez está bien y a la vez se la bañan. Como de tres incinto, se caen los pantalones. Pues me parece bien, más que nada en el área general, pero sí es algo discriminatorio. La revisión siempre es buena para todo, para toda cosa. Nada más que a veces no vamos de acuerdo con lo que nos quiten la faja. La faja, pues no, o sea, a lo menos a la edad que yo tengo, pues yo no voy a andar haciendo trifulca. Yo creo que ellos deben de ver cuál es la postura también del aficionado. Aunque para algunos estas medidas de seguridad resulta molesto, otros más creen que es la mejor manera de mantener el control al interior de los estadios. Yo creo que está bien porque se ha visto mucha violencia en los estadios y van a dejar de venir las familias por eso. Y está bien, todo tipo de medidas, que sea por su seguridad, está bien. Pues es que venimos a disfrutar un juego. Venimos a pelearnos o a golpear a la gente, pues no. Porque vienen niños, vienen señoras, vienen familias y bebés y vienen todas a disfrutar el fútbol. Estas medidas preventivas realizadas en los accesos de los estadios son realizados por elementos policíacos y seguridad interna. Con imágenes de Jaime Rodríguez, Alice Vera, Noticieros Televisa.